Esta historia lleva el nombre, esquizofrenia con delirios paranoides graves. Cuando vi que la mujer a la mitad del camino bofeteaba al aire, lo reconocí, esquizofrenia. Me la acerqué y ella se volteó. La expresión de su rostro se contorsionaba horriblemente y sus manos gesticulaban que me alejara. —¡No, no! ¡Vete! ¡Vete ya! Demandó encaminándose calle abajo. La seguí desde la distancia teniendo el cuidado de no asustarla. —¡Aún puedo verte! Incluso mientras veía el cielo doblando sus manos sobre su pecho, relenticé mi paso. —¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Otro día volverás! Cantó sin dejar de sacudir su cabeza. Abrutamente se detuvo e hizo un giro de noventa grados a su derecha, entrando al callejón pequeño, chocando sus puños entre sí por reflejo. Era claro que no estaba tomando su medicación y que sería un peligro para sí misma y para otros. —¿La seguí? —¡No, no, 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 no! —exclamó con su voz más aguda. Vi la fuente de su recelo. Estábamos en un callejón sin salida. —¡Oye! —le dije extendiendo un brazo para calmarla. —¡No pasa nada! Soy un doctor. ¿Puedes confiar en mí? —¿Puedo confiar en ti? —me dijo sonriendo y agachando su cabeza con emoción. —No estoy aquí para hacerte daño. —Lo sé. Rió inconscientemente. —No te tengo miedo a ti. —Necesito conseguirte ayuda. ¿Te quedarías aquí mientras uso mi teléfono? —¡Ah! ¡Le tengo miedo a eso! —anunció señalando como una colegiala, apuntando más allá de mí y hacia el camino de detrás. Me giré con lentitud y no vi nada, excepto las hojas del callejón arremolinándose. Ella rió. —¡Ah! ¡No puedes verlo! ¿O sí? —Eso debe de ser más aterrador. Se recostó contra la pared y se dejó caer en una posición sentada. —Hablé con un colega. Un vehículo había llegado... dentro de 20 minutos. No lo iban a mandar para venir por ella. A lo largo de este tiempo, ella mantuvo sus ojos enfocados en el camino más allá del callejón. Los paramédicos se acercaron y me ayudaron a levantarla. —¿Por qué ya no tienes miedo? —me sonrió con malicia. —No puede entrar por la calle estrecha del callejón. —¿Vamos a salir por ahí? —Está bien —contestó. —¿No te da miedo? —No. —¿Por qué no? —Ya no me quiere. —Ella se sonrió demasiado, de una forma muy maliciosa, y me dijo. —Ya no tengo miedo. —Ya no me quiere a mí. —Ahora, al que quiere es a ti. —Oh, boy. —Ah, qué caray con la loquita esquizofrénica. —Vaya, vaya, vaya. —De locos. —Bye, bye.